Música Ay si señores, estamos de regreso en este su espacio, el plato del día. Hoy un programa dedicado exclusivamente al comentario del que es liceísta y estrellista. Aquí no se aceptan opiniones de escogidistas, de aguiluchos, de los toros, ni de los gigantes. Solamente estrellas y lices. No, pero se lo digo claro desde ahora para que cualquiera que llame de salido, de presentado que lo sepa. Este no es el momento. ¿De qué que llame de qué? De salido. No entendí. Pero usted tiene como un azul de luto. Claro. Ese azul se usa de luto. Se llama azul royal, azul marino. No, azul marino, pero ese azul es de luto. No, ese no es el liceí, no, Jonan. No, el del liceí es más brillante. Es royal. Miren, este fin de semana hubo una tragedia. Ay sí, Dios mío. Que pudo evitarse si hubiera controles de nuestra gente de salud pública y del mismo Ministerio de Agricultura para el manejo de los pesticidas. Te voy a explicar ahora mismo que absolutamente porque tenemos que parar con esto de señalar. No, pero es que tenemos que acabar con el diablo. No me permiten hablar. Ya no se hace porque hay controles. No me permiten hablar del Ministerio de Cultura. No, espérate. No me permiten hablar del Ministerio de... Lo que pasa es que cada vez que pase algo malo no podemos de una vez ir con el dedo a las autoridades porque hay excesos. No, es que ahí tiene que haber regulación. Los apartamentos, los residenciales tienen condominios, ¿verdad? Una dirección, una administración externa o interna. Pero tú eres dueño de tus residuos. Papá, papá. No, no funciona así cuando te viven con más personas. No, pero lo primero que no te debieron... No te lo deben vender. Vender. Y para vender algo... No hay ninguna. Oye, hay regulación más no hay prohibición. Exactamente. Y para vender algo tiene que pasar por una serie de lugares. Claro, claro, claro. Sobre todo algo que no tiene antídotones. Exacto. Sí, 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 sí. Vamos a explicarle primero a la audiencia de qué se trató el caso. Explique, explique. Escúchame, don Yona, no sé qué me pasó. Sí, sí, sí. Que me desespero. Si él permite. Si él permite. Si usted quiere, señor. Si él permite. Si él permite. En realidad me emocioné un poco, disculpe. He venido... Ey. Ahora hable, doña, que la estamos dejando. Aparentemente, todavía son investigaciones preliminares porque ni el cuerpo de bomberos ni la dirección de investigaciones criminales ha dado detalles del proceso de investigación. Oye, estaban allá temprano. Pero, y ayer todo el día, sí, Yona lo reportó y está aquí con nosotros para hablarnos de eso. Ayer se conoció la noticia del envenenamiento de cuatro miembros de una familia. Lamentablemente, dos de ellos murieron, la madre y un bebé de dos, y una bebé de dos meses. Envenenamiento o muerte por intoxicación. Envenenado o intoxicado, porque es lo que tú quieras. Porque también hay que, hay que dime. No, lo que pasa es que envenenamiento suena como un atentado de que alguien se lo suplió a propósito. Y intoxicación es cuando tú, sin querer incluso, terminas perdiendo la vida con una sustancia química o lo que sea. Bueno, según la real Academia Española de la Lengua, envenenamiento, emponzoñamiento, daño, perversión y vicio son sinónimos de intoxicación. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Sí, pero no se siente igual. Siempre dando claridad. Es como decir lo mató y lo asesinó. Exacto. Bueno, pero espérate, que es que tú, es que tú. Ah, dijiste santo. En términos legales, ciertamente no es lo mismo, pero en términos de la norma del lenguaje. Pero miren, entonces les decía, ayer la víctima es Adel Ortiz, Ruiz León. Y su bebé de dos meses. Y el señor que es José, José Acra, Luis José Acra, y el bebé de dos años, están internos todavía. En UCI todavía. No sabemos. Para el niño han estado pidiendo sangre hoy. Pero mire, tenemos a Raiza Álvarez en la línea telefónica. ¿Por qué estamos hablando con Álvarez? Si Raiza está ahí. Porque fui yo que le di seguimiento a casa. Y ella era directora. No, no, eso así no. Aquí eso no vale. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, buenas tardes, Raiza. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gracias. Esperando tu reporte de este caso tan triste que ha, de verdad, nos ha impactado fuertemente del caso de esta familia que se ha visto primero con dos personas, dos seres de la misma fallecidos y, pues, dos internos por esta intoxicación por un veneno para Comegen. Bueno, les digo que en cuanto a la salud de las dos personas que aún se encuentran con vida, pues, ha habido un hermetismo total. Hemos estado desde esta mañana en algunos centros de salud donde no hemos podido conseguir ningún tipo de información. Sin embargo, nos trasladamos también a las afueras de la torre donde residen y hemos visto agentes del DICRIM ingresar, más tampoco ofrecen ningún tipo de información. La torre está, la evacuaron por completo. Sí se ha visto uno que otro residente entrar, pero de inmediato, pues, sale. No sé si es que todavía no le permiten a ellos permanecer por mucho tiempo. Pero sí hay personas que trabajan allí, digamos que el recepcionista y algunas personas del área de limpieza. Lo que sí puedo contarles es que hemos podido hablar con algunos expertos del área de la fumigación, quienes, uno de ellos dice dar servicio en alguna de las torres del área, y dicen haber trabajado con dicho producto. Entonces, nos cuentan cómo es el proceso del uso del mismo y más o menos de qué trata el producto. ¿Cómo es el proceso? ¿Qué hizo mal la doña que lo aplicó? Y si se aclaró que fue ella directamente o fue una compañía, porque eso es algo que no sabemos tampoco. No es algo que se haya aclarado, sin embargo, ellos dicen que no es un producto para que cualquier persona lo manipule por su nivel de toxicidad. Es uno de los más tóxicos. Te está perdiendo, Raisa, muévete un poquito, por favor. Esa estación no tengo un mejor lugar, por favor. Ahí se está escuchando. Bueno, como les decía, es un producto altamente tóxico, que se ha hablado mucho de lo que pudo haber ocurrido. Ellos dicen que es un producto que, como la mayoría, que inmediatamente se fumiga, tienen que permanecer alrededor de dos horas las personas fuera del lugar. En este caso, son 72 horas fuera de la zona donde se está fumigando. 72, 72. 72 horas. Inclusive tiene que ser el área cerrada herméticamente, porque son unas pastillas que al tener contacto con el aire, pues desprenden un gas que se evapora por todo el lugar, o sea, se va extendiendo por todo el lugar. Y el mismo debe ser, o sea, las personas deben de estar fuera del área por 72 horas. Y luego de, para ingresar, luego de esas 72 horas, debe, es como extraerse parte del aire y de lo que queda dentro. ¿Cuántas pastillas por apartamento se debe? Mira, la aplicación de las pastillas es de una a dos pastillas por metro cuadrado. Debería ser el uso. Entonces, a juzgar por, digamos, que la experiencia que ellos tienen y por lo que se ha visto en redes sociales y demás, algunos dijeron que hubo un uso indiscriminado con la cantidad de las pastillas, porque las fotos que andan por ahí mostrando la cantidad de humo que está saliendo por el edificio, pues ellos dicen que pudo haberse utilizado aproximadamente una lata o mucho más. Y estamos hablando que una lata tiene alrededor de 500 pastillas. Hay una información que dice que se usaron unos 15 envases de 450 pastillas cada uno. La doñita estaba cansada de su comején y luego lo acabo o lo acabo. No, en este caso... Incluso ellos dicen que no es ni siquiera para comejénes, es para ácaros. No, 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 no. Otros expertos sí han dicho que es para comején. Es más, lo acaba todo porque se mete por los poros de la puerta, de la madera. Acaba con los seres humanos. Entonces, 450 pastillas por 15. Estamos hablando de unas 6.750 pastillas utilizadas durante el fin de semana. Y ponle que el apartamento... Espúsame, Raisa. Raisa, supongamos que el apartamento es de unos 150 metros, para decir que es grande. Eran 150 pastillas que hacía falta, si era una o dos por cada metro cuadrado. O 300 como mucho. Bueno, ya era un exceso 300. Sin embargo, el componente es fosfina, fosfuro de aluminio. Y usted dice, profesor, ¿cuánto te sumó que eran los frascos? Da 6.750 pastillas, según una información que acabo de leer. Un ataque terrorista. Bueno, según los expertos que estuvieron aquí, dijeron que aproximadamente pudieron haber sido mil pastillas, quizás dos latas de 500 pastillas cada una. Lo preocupante de esto es la accesibilidad que tiene la gente a este producto. Sí, ahí es donde yo quiero llegar. Porque incluso hay una fundita, como dicen ellos, una fundita que tiene 30 pastillas puede costar de 250 a 500 pesos. Pero es que así, no, no lo enfoquen así. Porque es que hay mil millones de productos químicos en la calle, en el mercado, que matan. Sí. Que matan a la gente. Pero son aplicados por expertos. Son aplicados por expertos. Y hay fumigaciones amigables al ser humano. Sí, pero que ustedes lo van induciendo al tema de nuevo de las autoridades con eso de que cómo que lo venden. Lo venden porque lo venden. Eso está aprobado para venderse. ¿Cómo se llama eso? El que lo compra, si no es loco. Ese medicamento que le dan a una persona que está ya en la fase final, terminal. Morfina. Morfina. La morfina. ¿Se vende? Con receta. Con una receta y con un caso. Mira, aquí hay una persona que tiene tal enfermedad, está en etapa terminal y se le debe dar morfina. No es que yo vaya y diga, déme 10 cosas de morfina porque yo quiero. Pero pasó, y aquí se puede, porque pasó con los fuegos artificiales. Pero pasó con el plomerito. Pero también pasó con el plomerito. En los barrios explotan fuego los muchachitos. No, igual bien. Pero pasó con el plomerito, por ejemplo. Que hasta ahora el plomerito se reguló. ¿Se reguló? ¿Se reguló? Sí, claro. Las unidades de atención a quemado llenas. En enero siempre había niños mutilados todo enero. Pero sigamos con Raisa. Raisa, sigue diciéndonos, por favor. Bueno, según uno de los expertos, indica que para hacer este proceso con este producto específicamente, debería haberse evacuado el edificio completo. Por tres días. Bueno, yo escuchaba ayer que el producto es recomendable para casas, una sola vivienda, no para edificios. No se recomienda su uso para edificios. Vamos de... No, ni para edificios, ni para casas es ya en manos muy expresas. Y sacan a las personas 72 horas. Pero además se procura que no haya vecinos alrededor. Exacto. Para que sea una casa tiene que estar ligeramente aislada o virtualmente aislada. Exacto. No puede ser en un vecindario en donde al lado tenemos dos vecinos. Exacto. Tenemos... Inclusive ellos dicen que estando las ventanas selladas y puertas y demás todavía, encima de eso hay que sellarlas con otro plástico para evitar que salga hacia afuera este humo, este gas. Bueno. Muchas gracias, Raiza, por actualizarlo en este caso tan lamentable que nos amargó a muchos el fin de semana. Aquí tenemos a Yonan González que está con nosotros. Hay implicaciones legales, abogado. Bien. No, Yonan. Ah, Yonan. Ah, Yonan. Podemos ostentar ese título y me dan por aquí por aquí. Que Nuria te oye. Eso es intrusismo, eso es intrusismo. Nuria te oye. ¿De qué fue la maestría, doctor? Entonces le sacamos un título de periodismo y de maestría en lingüística. Doctor, doctor, ¿de qué fue la maestría? La maestría en lingüística aplicada. Ah, viste. Lingüística aplicada. Al margen de lo que estamos hablando del componente sentimental que implica esta tragedia, sin lugar a dudas, que ha acontecido, y el hecho que indica Nereida de que deben haber regulaciones, yo me sumo a eso, en que productos como estos tan tóxicos, tan nocivos, deben haber algún tipo de regulaciones. En términos legales, señores, esta tragedia que acaba de pasar, bien hay que esperar estas investigaciones que Reportas Raisa siguen haciéndose en la Torre de Silva, de agentes del Departamento de Investigación Criminal, para recoger todos esos elementos, entonces esas fotos que vemos en redes sociales de las pastillas, esa foto del humo, todo eso son evidencia que el Ministerio Público tendrá que valorar en su justa dimensión para determinar si se configuró un delito. A primera vista, sí, hemos hablado con abogados, hemos consultado varios abogados que indican que de configurarse algún delito, de manera preliminar, arriesgándonos a decir que hay alguna intención o que hubo alguna inobservancia, se pudiera hablar de un homicidio involuntario en contra de estas personas que han fallecido, una niña y su madre. Un homicidio involuntario que en términos penales, entonces, el código prevé una sanción de hasta dos años de prisión. Sí, la lata, perdón, la lata de las pastillas, me imagino que trae las indicaciones del modo de empleo, del uso. Habrá que ver. Si la trae, eso puede ser un elemento que se utilizaría en contra de la persona que lo aplicó. Bueno, aquí hay una información. Cada elemento de eso serviría, como también, si nos vamos a una investigación a fondo. El dominicano no lee esas cosas. Si nos vamos a una investigación a fondo, yo le preguntaría. Aquí tengo la información de quién fue que se supone aplicó. Termina, termina. Si nos vamos a fondo a la investigación para determinar, insisto, si hubo intención, si no hubo, si hubo un delito y cuál hubo de todos los delitos, habría que ver, señores. Intención sabemos que no hubo, pero. La señora. Negligencia. La señora Ruiz, que murió, fue a un hospital, a un centro médico y luego retornó a su casa, lo cuenta la doméstica. Y luego es que vuelve y fallece finalmente. Exactamente. Pero eso se lo quiero hacer saber, porque en una investigación, por ejemplo, habría que ver, no se le dio la atención que ameritaba a esa paciente. No, es que se trata. Oye, qué es lo que pasa. Exacto. Pero también, en términos legales. Cuando fue al médico, ya sabían por lo que iban. Es un detalle. No, no, no. También, entonces, eso. El médico no puede tratarte como se debe. Pero lo que tenemos que valorar es que también eso pudiera haber, ¿verdad?, incidido en la tragedia final, que es la muerte. No, evidentemente incidió. El, 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 el esposo que sí se quedó, que no volvió, o que volvió una segunda vez a la casa y la dejó allá durmiendo, está vivo. Entonces, evidentemente, el manejo paliativo, porque eso es lo que implica, un manejo paliativo para ayudar a los síntomas. No hay antídoto por el, pero además, lo que explica una, una usuaria de Instagram, con cierta popularidad, que le llaman la uruguaya, habló de que su mamá y una amiga murieron. De su caso, claro. De su caso. De su caso. Nosotros trabajamos en CDN, con Aña del Toro. Y que ella habla de cómo a su mamá se le trató como una intoxicación, porque el propio doctor Yunen, que es una persona de prestigio, y que le puso el cuidado que se le pone a una persona que está enferma de tu interés, más y más cuidado, pues no sabía de qué se trataba. Y es alguien que le comenta, como un elemento terciario, como una suposición lejana, no habrán fumigado en Guamaberi. Y ahí que ella analiza y encuentra con que sí fumigaron con eso. Mira, estoy conversando vía WhatsApp con la fiscal Rosalba Ramos, que dentro de su reunión de seguridad, donde acude todos los lunes, está respondiendo. ¿Ah, ella va? Claro, siempre. Señores, pero ¿y cómo es? No, porque siempre veo a Jenny Berenice. Rosalba efectivamente informa que se investiga el artista francés Georges Tévenet, quien habría puesto el veneno. Nuria también lo tiene en su cuenta, en su página, en su página, de N Digital. Pero Rosalba lo confirma por aquí. Es Georges Tévenet, un artista de origen francés, fue quien fumigó con fosfina, fosfuro de aluminio, el piso 9 en la torre de Asilba 3, el apartamento de arriba. Da una explicación más adelante que no me queda clara. El apartamento de arriba, de donde murieron dos personas. Siguiente parte. El apartamento número 4. La propietaria, Coma, Karina Bausán, se puso en contacto con Tévenet, quien se dedica a convertir madera en artículos y obras de arte. Evidentemente, parece ser que al ser experto en tratar madera, conocía del producto para eliminarle el comején. Y que acostumbra a utilizar el producto que provocó la tragedia donde falleció la señora Adel Ruiz León y su hija, y por la que permanecen en delicado estado de salud su esposo José Acra y su hijo. Una vez la inquilina, Andrea Pimentel, estaba fuera de la ciudad, se utilizó el proceso de fumigación. ¿Y dónde está Andrea, que no está presa? ¿Pero cómo presa? ¿Cómo que cómo presa? Sí, o en investigación. Tienen que estar presos los dones, que sea para investigación. Aquí se coge preso por menos de ahí, gente. Es que, óyeme. Piénsalo para que tú veas. Obviamente. Eso fue el sábado. Intención no hay, pero negligencia sí. ¿Cómo se llama la señora? Se llama Andrea Pimentel. Más tres días ya. ¿Y una negligencia? ¿Tres días y dónde está? ¿Por qué no nos la han enseñado? Presa. Cuidado si lo está, si estuvo detenida ya. Está detenido, el francés está detenido, Juan Carlos. Perdón, pero esta mañana la propia fiscal decía, no hay detenido. Pregúntale por la doña. Pero si ya te está diciendo, ya que si ya. Que sí, que no te... El francés nada mata presa. Ah, bueno. Vamos a ver a completar. Y ella es evidente. El tiene una pareja presa, no lo sé solamente. Y evidentemente ya sabía que lo iban a echar. Por eso después de fin de semana. No, mi amor. Ah, ya, entiendo. Sí, ya se fue. Sí, ellos cerraron el apartamento. Sí, ya se fue. Se fue para cuidar, no sabe que eso es fuerte. Ajá. Porque se lo dijo el francés. Cuando en mi casa fumigaban, que yo dejé de hacerlo porque siento así fue el perro. La fiscal dice que el artista sí está detenido. Fue apresado en un apartamento del sector La Julia y la señora todavía no. Se está investigando todavía si tiene grado de responsabilidad. Entonces, ajá, se está investigando. ¿Y por qué no lo coge en preso? Porque por menos de ahí hay gente presa, señor, para fines de investigación, no hemos oído toda la vida esa frase. La doña. Hay que ver qué edad tiene, si está bien de su cabeza, que utilizó. No, mi amor, tú no oyes cómo fue la operación, tú no oyes cómo fue la operación. Ella vive ahí y ella le dice al francés, echa eso, que yo me voy. No, espérate, tú te peculas. Quédate a dormir. Vamos a leerlo de nuevo. Vamos a leerlo. Quiero que lo leamos de nuevo. Lo repito. No, la verdad. Ellos no lo entendieron. La verdad, es un caso que hay que cogerlo con pinza porque aun cuando hay una tragedia, aun cuando hay una tragedia, pudo haber inobservancia, pero tal vez por falta de conocimiento. Sí, sí, sí. Yo prefiero esperar a escuchar todo investigado. Pero es que lo dice esto, señores. Yo no estoy inventando nada. No, 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 tú estás especulando. No, yo no. No, yo no estoy especulando. ¿De dónde le especuló? Yo no estoy especulando. Ella le dijo, échalo, y él se fue. Tú no sabes si fue así. Mi amor, él es un artista que trabaja madera y que conoce, según la propia información, el producto. Eso lo que dice, claro. Por algo él le dijo, vete. Por algo lo echaron y cerraron. Porque se sabía la peligrosidad del caso. ¿Pero eso lo tiene algo más que agregar usted? No, en términos legales implica dos años por homicidio involuntario. De dos a cinco, te entendí. En términos civiles, por supuesto, porque el Código Civil prevé que todo daño tiene que ser resarcido. Eso implica también. Pero todo eso va a depender de estas investigaciones que se están llevando a cabo. Inclusive, señores, en términos legales, hay que hacer un examen a esos cuerpos a ver si esa sustancia fue la que provocó la muerte. Pero claro, aquí no se hace autopsia de nada. Entonces, para poder apresar, para poder mandar a presa a esa gente, como tú estás mandando. Es que aquí es al revés que se hace, entonces, ¿por qué con ellos no? Yo lo he dicho toda la vida, a mí hay que estandarizarme los procesos. O es ilegal todo lo que han hecho hasta ahora, con la famosa frase de presos detenidos para investigación. O son ilegales e incorrectos todos esos apresamientos históricos que hay en este país. O entonces, es ilegal que esta señora, y este señor, el señor ya está preso, pero que la señora te suelta. Ella es la dueña de la casa. Entonces, ¿algún nivel de responsabilidad tiene ella? Y finalmente. Que hay que buscar, analizar, estudiar. Y después soltarla. Se murieron los colegios. ¿Por qué con ella no? No se sabe. Qué cruel.